¡Hola gente de Youtube! Soy Sans Terreka Vengo a dar una noticia para vosotros Vuestro conocido Souls Va a jugar próximamente Un nivel Y en lugar de simplemente deciros ¿Qué nivel es? Vamos a dejar Que vosotros lo adivinéis Prestad mucha atención A todo lo que va a pasar en este vídeo Porque puede que la pista más obvia Este delante vuestro Siempre Esto va a constar de 4 vídeos Siendo este el primer Cada día Se irán subiendo vídeos a este canal Con posibles pistas De este nuevo nivel Hasta el día sábado Donde se subirá El último vídeo Y se empezarán Los directos De este vídeo Antes de daros las pistas Del vídeo de hoy Voy a daros Unos pequeños consejos Siempre Estad atentos A todo lo que suceda Utilizad Todas las pistas Buscad Donde no pensabais Que encontraríais nada Sed Perspicaces En vuestra búsqueda Olvidad Cualquier Perjuicio Que tengáis No perdáis la esperanza Y sobre todo Cuidad Con la obviedad Y ahora sí Las dos primeras pistas de hoy Primero Es un nivel De dificultad Extreme De moda Y lo segundo Tiene Relación Tiene Un significado En mi canal Hasta aquí mi aportación de hoy Mañana A esta misma hora Tendréis El segundo vídeo Con más pistas Yo Me despido